...de jugar con Galán, sino que está jugando cada vez mejor, pero la temporada de Galán es impresionante, es impresionante, no solo... ¡Ay, se cae ahí! La pasa a Chingoto, vamos a ver si le da vida, después no la puede dar, no se han entendido en esa ocasión Galán y Chingoto. Bueno, lo mejor es que no se ha hecho daño el madrileño, que decía está teniendo una temporada asombrosa, no le daba tiempo a quitarse a Chingoto, se caía Galán. 2-1, Chingoto Galán, lo suman en blanco. Tiene estas estadísticas. La toca bien Galán, sin embargo la deja cortita para que Sánchez la traiga. Le pega a Chingo, pilla a Maxi Sánchez, que no se pudo quitar, estaba justo en la trayectoria del golpeo. Levanta Galán, toca Sánchez, se va a atrever a pegarla, se va a vender, llega Galán, la saca del 20 por 10, pone el primer break del segundo set, lo celebra mucho, se lo dedica a Chingoto, 4-2 y servicio para los hombres de negro. Pero se ha vendido en un par de ocasiones en este partido, algo que Chingoto si ha hecho, que creo que no, ha sido solo en una ocasión. Ahí estaba muy cerquita, muy cómodo en la red, manejando Chingo. 6 opciones de break, 4 aprovechadas, una para Sánchez y Maxi Sánchez.